Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos a esta transmisión. Bueno, me presento para todos. Yo sé que muchos me conocen. Yo soy la profe Mónica, soy licenciada en Lengua Castellana y Comunicación y me dedico a hacer contenido educativo, sobre todo de ortografía, gramática, redactación, hablar bien, escribir bien, expresarse bien, etcétera. Y hoy, precisamente, vamos a hablar acerca de la formación de las palabras porque ahí tiene que ver bastante la ortografía y es cómo sabemos nosotros que unas palabras se escriben con una letra o con la otra y esto se debe efectivamente a las letras que lo componen, al prefijo, al sufijo, al origen, a la raíz de la palabra, a sus derivados, etcétera. Entonces, bienvenidos a esta transmisión y esperamos que todos ustedes puedan comentar y compartir aquí cada vez que vayamos haciendo ejercicios. Vamos a saludar aquí a Zuri. Las palabras normalmente, voy a empezar hablando de verbos, normalmente las palabras se componen de una raíz y una terminación, digámoslo así. En el caso de los verbos, los verbos tienen su raíz, que es todo lo que hay antes de ar, er, o ir. Eso es la raíz de una palabra. Lo demás es la terminación o el sufijo, en este caso, ar, er, o ir. ¿Qué pasa con las palabras y cómo empiezan, cómo terminan, etcétera? O sea, que sabiendo nosotros, ¿qué significa, cuál es el origen de la palabra? Vamos a saber su ortografía. Hay palabras que se componen de prefijos y de sufijos. Voy a poner un ejemplo claro de una palabra que tiene tanto prefijo como sufijo, y es la palabra cronómetro. Esta palabra está compuesta por crono y metro. Escríbanme ahí en los comentarios qué creen ustedes que significa crono y qué significa metro. ¿Por qué esta palabra existe? ¿Qué querrá decir esta palabra? Esto quiere decir que un cronómetro, en este caso, es un aparato para medir el tiempo, para medir el tiempo. Y así es como se forman las palabras. Ahora, escríbanme en los comentarios palabras que terminen solo en metro. Esto es un sufijo. Palabras que terminen solo con la palabra metro, o con el sufijo metro. Nos vamos leyendo. Parámetro, ¿quién lo dice? Mencor. Mencor, muy bien, parámetro. Kilómetro. Kilómetro, ¿quién lo dijo? Lalita. Muy bien, Anita. Lalita. Lalita, muy bien, kilómetro. Kilómetro, mil metros, ¿cierto? ¿Quién más? Termómetro. Termómetro, muy bien. Es algo parecido a cronómetro para medir, ¿qué? La temperatura. Fíjense que así es como se forman las palabras en español. Y eso es algo muy bonito, porque a pesar de que no encontremos todas las palabras en el diccionario, sucede que palabras que terminan en mente, palabras que terminan, que tienen algún sufijo específicamente, no van a aparecer en el diccionario, pero están ahí. Y las utilizamos todos los días. Incluso, la lengua no es una lengua estándar. Ustedes saben que el diccionario sí nos rige por normas. Nos dice, esto se escribe así, esto se escribe así, pero eso se debe a que nosotros como hablantes empezamos a utilizar las palabras. Empezamos a utilizar las expresiones. Entonces, fíjense cómo nacen las palabras. Nosotros como hablantes somos los que hacemos que estas palabras nazcan. Todo lo que se pueda medir puede terminar en metro. Todo lo que se pueda medir puede terminar en metro. Inventemos palabras. Inventen palabras que terminen en metro, que no existan. O que sepamos que no están por lo menos en el diccionario. Voy a decir una. Numerómetro. Para medir números. Numerómetro. Díganme ustedes. Tacómetro. Tacómetro. ¿Ese existe? Vicente. Gracias, Vicente. Tacómetro, muy bien. Sonrisómetro. El sonrisómetro. Vamos a medir las sonrisas. El sonrisómetro, muy bien. ¿Quién la dijo? Pablo. Muy bien, Pablo. Muchas gracias, sonrisómetro. Me gusta esa palabra. Carrómetro. El carrómetro. Para medir el carro. Jorge Luis. Eso está muy bien, Jorge Luis. Muchas gracias. Hay una cantidad de prefijos en español y una cantidad de sufijos que nos permiten a nosotros formar nuevas palabras. Voy a empezar con prefijos. Empecemos con este. Anti. ¿Qué quiere decir el prefijo anti? Escríbanme en los comentarios. ¿Qué significa? Quiere decir el prefijo anti. Anti. Contra. Muy bien. Anti es un prefijo que quiere decir contra. Por ejemplo, antisocial. Ahora escríbanme ustedes en los comentarios palabras que empiecen con el prefijo anti. Fíjense que esas palabras que ustedes están mencionando en este momento son palabras que ya tienen un significado porque la acompaña el sufijo, el prefijo y el sufijo. Esto solito no sería nada, es un simple prefijo, pero si yo voy a hablar de anti, no tengo mucho que decir, ¿cierto? Falta la palabra que la acompañe para que tenga el sentido completo. Vámonos con otro prefijo, a mí me encanta la formación de las palabras, hay falta la que nos vamos a inventar, inventémonos ahí una palabrita que empiece con anti, inventar, si sabemos que significa contra, anti qué, ¿qué palabra nos han dicho? Antiedad. Antiedad. Muy bien, antiedad. Eso lo vemos en las cremas, ¿no? Cuando nos aplicamos la cremita, antiedad. Anticólico. Anticólico, por favor, una pastilla anticólico. Muy bien. ¿Otra? Antiperfección. Antiperfección, o sea, contrario a la perfección. Antiperfecto. Usted es un antiperfecto. Fíjense que nos estamos inventando palabras y es todo lo rico del vocabulario y del idioma y de los idiomas. Porque nosotros podemos inventar. Muy bien. Vamos a continuar acá. Hay otro prefijo, que es este. Audi. ¿Qué quiere decir el prefijo Audi? ¿Qué quiere decir el prefijo Audi? Audio. Correcto. Quiere decir de oír o de audio, ¿cierto? Por eso existe la palabra, por ejemplo, audífono. Si el médico que nos va a revisar los oídos o el que estudia toda la ciencia del oído es el, ¿el qué? El audiólogo. ¿Ven? ¿Qué otra palabra se les ocurre que empiece con audio? Audiovisual. Muy bien. Lo que estamos haciendo en este momento, esto es audiovisual. No hay líquido de audiencia. Audiencia. Correcto. También esa palabra, audiencia, que viene de audio. Fíjense que la ortografía es la misma. Auto. Palabras que empiecen con auto. Escriban ahí en los comentarios. Palabras que empiecen con auto. Autoestima. Autoestima. Autoridad. Muy bien. ¿Qué más? Autocontrol. Autocontrol. Escríbanme en los comentarios si la palabra autoestima, el artículo que lo precede, es el o la. Y nos voy a sacar de esta duda ya. Es que me gusta que participen antes para saber sus presaberes. El autoestima o la autoestima. Y les tengo la fórmula para esta palabra. Espectacular. Me encanta que participen porque eso lo que hacemos nosotros es realimentar. Les tengo la fórmula mágica para saber si una palabra que empieza con auto, el artículo o el determinante masculino o femenino. Vamos a mirar la palabra que va después de auto. ¿Qué dice aquí? Estima. Y el artículo de estima es la. Por eso es que para la palabra autocontrol, ¿cuál es el determinante del artículo? El. El autocontrol. Y así pasa con todas las palabras que inician con auto. Para saber nosotros si esa palabra es de género masculino o femenino, nos vamos por esto después de auto. Y a esta le vamos a poner el artículo y así vamos a saber si esta palabra es de género masculino o de género femenino. ¿Sabían esta fórmula o no se la sabían? Comenten mi año. Fíjense que estos prefijos se unen a la palabra. No lo voy a separar ni por una rayita, ni por un guión, ni por un espacio, ni nada de eso. Son pegaditas de la palabra. ¿Qué ejemplos nos dieron por allá? Pero el año dice autocorrector. Autocorrector, muy bien. Y van dice automático. Automático, perfecto. Por aquí me escribieron autocrítico. Lina dice autoconcepto. Autoconcepto, Lina, muy bien, muchas gracias. Autoconcepto, muy bien. Autoevaluación. Autoevaluación, lo vemos en los colegios y universidades, ¿cierto? O incluso en la vida uno se puede autoevaluar. Carolina lo respetó autoridad. Autoridad, muy bien. Estas son palabras que tienen el prefijo auto. El prefijo auto quiere decir a sí mismo, ¿cierto? Por eso es que hicimos autocontrol, porque se controla a sí mismo. Listo. Yo cada vez que explico algo me acuerdo de otro tema, pero ya les voy a contar por qué. Este prefijo significa dos, ¿cierto? Bi. Y vámonos con los ejemplos. Ustedes comenten ahí palabras que empiecen con bi, pero que signifique dos. Los escucho. Bilaterales. Bilateral, muy bien. ¿Quién lo dijo? Meli. Meli, muy bien. Bilateral. ¿Qué más? Bisexual. Bisexual, muy bien. Bicicleta. ¿Saben por qué bicicleta? Porque tiene dos llantas, dos ciclos, dos cicletas. Binario. Binario, muy bien. Miren esta palabra, por favor. Me dicen si está bien o mal. ¿Esto es correcto? Díganme en los comentarios esta palabra, vidente, es correcta. Y díganme por qué. ¿Qué es correcta o no y por qué? Mientras tanto, esta niña sigue aquí, moritayo, mentiras, acompañándonos y se llama Zuli. Ah, no, dice que está mal. ¿Por qué está mal? Que no es con B. ¿Saben por qué? Porque resulta que también existe la palabra vidente. Vidente quiere decir que tiene dos dientes. Hay animales videntes. Hay niños videntes. Hay personas videntes. Hay aparatos de esos que tienen dientes que son videntes porque tienen dos dientes. O sea, esta palabra sí es apropiada si se refiere a dos dientes, vidente. Esta también, vidente, y se refiere a alguien que ve más, ¿cierto? Que ve un poco más allá, como los adivinos, etcétera. ¿Sabían esta curiosidad? Coméntenme a ver si lo sabían. Vámonos con otro prefijo. Este prefijo se parece a anti. Lo que pasa es que también hay muchas palabras que empiezan con el prefijo contra. Por ejemplo, pónganme ahí en los comentarios. Por ejemplo, contrarreloj, ¿cierto? Mire, vamos a hacer una prueba de ortografía ya. Escríbanme ahí la palabra contrarreloj. Es una sola palabra. Vamos a hacer una tarea contrarreloj. Vamos a hacer una, ¿cómo se llama? Una competencia contrarreloj. Escríbanme ahí la palabra contrarreloj. Aquí la se pide correctamente. Les tengo la técnica para esta palabra. Contrarreloj está compuesto por contra y reloj, ¿cierto? En español, una palabra nunca va a empezar así. No existe en español una palabra con sonido rar, rir, ror, rú, que empiece con doble R. Eso no existe. O sea que esto no existiría, ¿cierto? Le voy a poner aquí el contra. Resulta que para que suene ra, re, ri, ro y rú entre vocales, para que suene ra, re, ri, ror, rú, no ra, re, ri, ror, rú, para que suene ra, re, ri, ror, rú, entre vocales debo poner doble R, contrarreloj, contrarreloj. Recuerden, no es que la palabra empiece con dos R ni nada, sino que al formarla con la otra, queda en medio de vocales, suena re, debo ponerla con doble R. ¿Listo? Contrarreloj. Marta dice que es como resurrección. Exactamente, Marta, como resurrección, igualito. Resurrección. Fíjense que al inicio resurrección empieza con re, sonido re. O sea, sonido re, no re, re. Y pongo una sola R. Pero resulta que dentro de la palabra hay vocales y esto suena como re, resurrección. Y ahí es donde ponemos la doble R. Gracias, Marta. Correcto, así es. Vamos a escribir ahí palabras que, bueno, yo sé que ya escribieron palabras, que empiecen con contra, ¿no? ¿Qué palabras nos dicen? Contraproducente. Contravía. Contravía, contrabajo. Contratiempo. Contratiempo, muy bien. Contrarrestar de semana. Contrarrestar pasa lo mismo que contrarreloj, con doble R, ¿la escribieron con doble R? Sí. Muy bien. Contraactual. Contractual, también. Veamos este prefijo. Contraproducente, no era los directos de la propia Mónica. Gracias, eso es muy cierto. Eso sí es contraproducente, no estar aquí. Como por ejemplo, entretener, ¿cierto? Entregasado. Entregasado, muy bien. Entretenido. Entretenido. Entrenador. Bueno, fíjense cuántas palabras aquí empiezan con entre. Entre empieza sin H, por lo tanto, todas las palabras que empiecen con entre se escriben sin H. ¿Listo? ¿Alguien más? Entrevista. Entrevista, muy bien. Bueno. Vámonos con este. Que, a pesar de ya no estar juntos, la palabra va junta a este prefijo ex. Y estoy hablando de ex novio. A pesar de que ya están separados, la palabra sigue junta. ¿Listo? Vamos a escribir palabras que empiecen con ex. Ojo, no vayan a poner ex, guión. Ex, espacio, no. Ex va pegadito de la palabra. Empecemos. Excusa, dice Iván. Excusa. Expresidente, por ejemplo. Extranjero. Extranjero. Exministro. Exalumno. Extraditable. Extraditable. Exfoliar, dice Iván. Exfoliar. Fíjense que todas esas palabras hasta las decimos ex. ¿Sí? Se escriben con X. Una curiosidad que les traigo. Cuando la palabra empieza así, no se esfuercen. No hagan un doble esfuerzo en su parte fonética por decir X, 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 X. No. Si la palabra es así, va a sonar como una S. No debemos temerle a eso. Por ejemplo, un xilófono. Xilófono se escribe con X, ¿cierto? Xilófono. Xilófono. Vamos a decir xilófono. Vamos a decir xilófono. Xenofobia. Xenofobia. Vamos a decir xenofobia. Si no, xenofobia. La X antes de la vocal se pronuncia como una S. Pero después de la vocal se suena x. X, 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 X. ¿Escribieron más? Existencia. Existencia. Examen. Examen. Muy bien. Vamos con este. Este prefijo. ¿Qué quiere decir el prefijo extra? Es algo como fuera de, ¿cierto? Puede decir algo más grande. Puede decir algo fuera de contexto. Pónganme ustedes ahí ejemplos en los comentarios. Palabras que empiecen con extra. Extracurricular. Extraordinario. Extraordinario. Extravagante. Extravagante. Extraer. Extraer. Ahora inventemos palabras que empiecen con extra. Algo que sea muy mala palabra. Extra. Lento. Es que es muy lento. Es extra lento. Es que esta superficie es muy suave. O sea que es extra suave. Inventemos palabras ahí que empiecen con extra y que signifique muy. Marcela dice extra aburrido. Extra aburrido. Extra aburrido. Imagínense eso. Espero que no estén extra aburridos hoy, ¿no? Bueno. Extra grande. Extra grande. Que estemos hoy extra alegres. Extra fastidiosos. Extra fastidiosos. Bueno, puede ocurrir. Puede ocurrir. Álvaro dice extra flojo. Extra flojo. Correcto. Esas palabras las podemos nosotros construir, decir y hacen parte de nuestro aspecto porque la estamos construyendo con un prefijo que tiene un significado. ¿Vámonos con este? Geo. Geo. ¿Quiere decir? Tierra. ¿Cierto? Vamos a adquirir palabras ahí que inician con el prefijo geo. 5, 4, 3, 2, 1, 20. Vas a divertir. Geología. Geología. Muy bien. Vamos a decir geotérmico. Geotérmico. Perfecto. Geografía. Geografía. Geometría, incluso. Geofísica. Geofísica. Y todo lo que empiece con geo es con G, no con J. Nunca con J. ¿Listo? Bueno. Fíjense cómo se aprende ortografía de otras maneras. Hoy estamos aprendiendo ortografía gracias a los prefijos y a los sufijos. ¿Qué quiere decir? Hiper. ¿Qué quiere decir el prefijo hiper? Grande, ¿cierto? Parecido al extra. En el hiper podemos poner un sustantivo aquí como hipermercado. ¿Sí? Una hiperavenida. Vamos a poner palabras que inician con hiper. No me van a decir droguería, hiperfumería. ¿No? Es un chiste flojo. Palabras que inician con hiper. Hipertrofia. Hipertrofia. Muy bien. Muy bien. Hipertensión. Hipertensión. La estaba pensando cuando dijeron hipertrofia. Hipertensión. Muy bien. Hipertenso. Hipertenso. Hipercomplicado. Hipercomplicado. Perfecto. Son palabras construidas con el prefijo hiper, que quiere decir mucho, ¿cierto? Bueno. Vámonos con... ¿Qué es este? Porque es que resulta que este prefijo, a diferencia de hiper, hipo quiere decir pequeño. Con hipotenusa, ¿cierto? Aquí uno aplica hipopótamo. Aunque podríamos averiguar la etimología de hipopótamo, a ver cómo es la cosa con hipo. Pero, lo hipo es lo contrario a hiper. Hiper es grande, hipo es pequeño. Vamos a poner ejemplos ahí con hipo. Hipótesis. Hipótesis. Hipotético. Hipotético, muy bien. Hipotálamo. Hipotálamo. Hipocampo. Hipocampo, muy bien. Le voy a explicar algo que se ve en el bachillerato, en la secundaria, en la universidad, y es la hiperonimia, la hiponimia, y de una vez lo saco de esta duda. Porque resulta que cuando yo estaba en la universidad, este tema de hiperonimia e hiponimia salió en la página, voy a decir un ejemplo, en la página 85, de un libro de 300 páginas. ¿Cómo íbamos a saber nosotros que en la página 85 estaba la hiperonimia y la hiponimia que hizo, y que eso iba a salir precisamente en la evaluación? Hiperonimia. Nimia quiere decir nombre. Hiponimia. Resulta que la hiperonimia y la hiponimia hacen parte de la semántica, del significado de las palabras, etcétera. Y esto hace parte de cómo se conforman las palabras y cómo un todo pertenece a una sola cosita y como un solo objeto puede pertenecer a un todo. ¿De qué manera? De la siguiente manera, y lo voy a explicar aquí. ¿Se ve todo el tablero? Listo. Esto es la palabra herramienta. ¿Cierto? O sea que, como esta es la palabra herramienta y de la cual voy a extraer palabras que son herramientas, esto es la hiperonimia. ¿Cuál es la hiponimia? Pues aquí lo puedo dividir. Yo pongo aquí martillo. Aquí pongo llave. Aquí pongo alicate. Aquí pongo serrucho. Bueno. Resulta que la hiperonimia tiene que ver con la palabra más grande y la hiponimia tiene que ver con la palabra más pequeña que le pertenece a esa palabra grande, que la desprende, que podría, digamos, ser parte de esa palabra. Hiperonimia, ciudad. Hipónimos de ciudad. Pues, nombres de ciudades. ¿Cierto? A ver, les pongo ya una tarea de hiperonimia e hiponimia. Van a escribir ahí dos hipónimos de la palabra fruta. Dos hipónimos de fruta. Escríbanlo ahí. Hoy estamos haciendo sinapsis. Cada vez que uno aprende algo nuevo, nacen nuevas neuronas. Y esto nos permite a nosotros crear nuevas conexiones neuronales, concentrarnos más, amanecer mañana como nuevos. Dos hipónimos de fruta. Uva y pera. Uva y pera. Perfecto. O sea que, uva y pera son hipónimos de fruta. ¿Cierto? Marcela dice cereza y fresa. Cereza y fresa. Correcto. Cereza y fresa son hipónimos del hiperónimo fruta. Muy bien. Continuamos. Infra quiere decir como más allá. ¿Cierto? Infra quiere decir más allá. Pongamos ejemplos de palabras que empiecen con infra. Infrarrojo. Infrarrojo. Infraestructura. Infraestructura. Manjo dice inframundo. Inframundo. En esa estaba pensando yo en este momento. Infrahumano. Infrahumano. Fíjense que infra se escribe sin H. Por lo tanto, todas las palabras que se compongan de este prefijo son sin H. Y así aprendemos ortografía. Bueno, continuamos con este prefijo. Continuamos con el prefijo kilo. ¿Qué quiere decir kilo? Mil, ¿cierto? Palabras que empiecen con kilo. No sé si hay muchas. Escríbanme. Hay dos palabritas nomás. Kilómetro me dijeron por ahí en YouTube. ¿Qué otra? Kilometraje. Kilometraje. Kilogramo. Muy bien. Kilométrico. Kilométrico. Muy bien. Kilovatios. Kilovatios. Todo eso quiere decir mil kilovatios. Mil vatios. ¿Cierto? Bueno. Eso está fácil. Continuamos. A mí me gusta este prefijo. A mí me gusta este prefijo. Me gusta este prefijo. Meta. Hay muchas palabras que inician con meta. Y para nosotros identificar el significado simplemente decimos, ah, es más allá. Por ejemplo. Metafísica. Más allá de la física. ¿Cierto? Hay un fenómeno más allá de la física. Hay un fenómeno que no lo explica la física, sino algo más allá. Metafísica. Pongan ustedes ahí palabras que inician con meta y que meta sea el prefijo. Metamorfosis. Metamorfosis. Muy bien. Morfosis quiere decir forma. Metáfora. Metáfora. Muy bien. Metabolismo. Metacarbamol. El medicamento. Metástasis. Metástasis. Muy bien. Metalúrgico. Metalúrgico. Fíjense cuántas palabras. Hay muchas palabras que inician con meta. Muchísimas. Algo micro debe ser algo más pequeño que mini, aunque micro fútbol, ¿no? Más pequeño que fútbol. En cambio no decimos mini fútbol. Pero sí hay palabras que se componen con el prefijo mini y palabras que se componen con el prefijo micro. Escribamos ahí. Una palabra que empiece con mini y una palabra que inicie con micro. Parece que estuviéramos jugando stop. Nombre, apellido, ciudad, fruta, otra cosa, color animal. Una palabra que inicie con mini y otra con micro. Microbio. Microbio. Muy bien. Microscopio. Micrófono. 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 Microrganismo. Microrganismo. ¿Y con mini? Ministerio. Ministerio. Minifalda. Minifalda. Ministro. Ministro. ¿Cuántas personas hay conectadas en TikTok? 193. 193. Muy bien. Felicitaciones a las 193 personas por estar ahí. ¿Cuántas personas en Instagram? 150. 150. Y en YouTube más de 200. Espectacular la elección de hoy. Jorge dice minimalista. Minimalista. Muy bien. Miniatura. Miniatura. Muy bien. Bueno. Mono. No es el novio de Dana, no. Mono es un prefijo que quiere decir uno, ¿cierto? Por ejemplo, hay varias palabras, se me vienen varias palabras a la mente. Pongan ustedes en los comentarios, ¿qué ejemplos tenemos con mono? Monómetro. Monómetro. Monocromático. Monocromático. Muy bien. Monopolio. Monopolio. Monosílabo. Monosílabo. Fíjense que nos ponemos a pensar, a pensar, a pensar. Y sí hay. Monóculos. Monóculo. Monópodo. También. Monólogo. Monólogo. Muy bien. Monofónico. Monofónico. Espectacular. Ustedes están sacando ahí la conclusión. Y este prefijo pega. Y toda la palabra nunca separada. ¿Listo? Bueno. Como ya se nos va a acabar el tiempo, vamos a dar ejemplos ya de sufijos. Dijimos que prefijo es como empieza, ¿cierto? Ahora vamos a dar ejemplos de sufijos. Empecemos ya. En ocasiones nos preguntamos, por ejemplo, escriban ahí, ya, esta palabra. Escriban cabezazo. Cabezazo. Como que alguien le da un cabezazo al balón o se da un cabezazo con otra persona. Escriban ahí en los comentarios cabezazo. ¿La escribieron al final con Z o con S? Carol la escribió con S. Con S. ¿Quién más? Jairo también con S. Cabezazo. ¿Qué dicen en TikTok? Janet la escribió con S. Con S. Luciano y otras personas la escribieron con Z. Con Z. Listo, Luciano. Les tengo aquí la técnica. Cabezazo. Cabezazo. Se escribe con Z. Y todo lo que indique golpe se escribe con Z. Todo lo que indique golpe se escribe con Z. Escriban en los comentarios palabras que indiquen golpes y que terminen con Z. Porque todas también con Z. Lo que pasa es que nos comprendimos con cabezazos porque aquí hay una Z y decimos, uy, no, dos Z en una palabra como que no, pero sí. Escriban, hay palabras que indiquen golpe y que terminen en Azo o Aza. Rodillazo. Rodillazo, muy bien. Puñetazo. Correcto, puñetazo. Totazo. Totazo, claro. Martillazo. 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 Guarapazo. Guarapazo. Guarapazo, si da un golpe con un guarapazo. No, pero es una expresión muy colombiana de un golpe, se da un guarapazo. Andrés dice escobazo. Escobazo, muy bien. Pupitrazo. Pupitrazo. Chancletazo. Chancletazo. Pero también ese Azo o Aza puede indicar algo enorme, algo con una ponderación máxima, como por ejemplo, golazo. Golazo también significa, aparte de que Azo y Aza puede significar un golpe con algo, en este caso Azo y Aza también puede significar algo de ponderación enorme, algo de mucha importancia. Y a cualquier palabra se la podemos poner porque decimos, uy, qué golazo, ¿cierto? Porque fue un súper gol, ¿sí? Entonces, escríbame, hay palabras que signifiquen grandísimo y que terminen Azo o Aza o algo muy importante. Gangazo. Gangazo. Imagínese eso, gangazo con Z, siempre con Z. Trucazo. Trucazo. Yo les pongo en varios videos, les he dicho, les traigo un trucazo con Z, porque es un truco muy importante. Carlitos y carrazo. Carrazo, porque esto no es un carro, es un carrazo. Eventazo. Eventazo, porque es un súper evento, es un evento magnánimo. Javi García dice triunfazo. Triunfazo. Fíjense qué palabras terminan con Azo y Aza con Z, las que indican un golpe y las que indican algo enorme, algo de importancia, algo con una ponderación importante, ¿cierto? ¿Cuánto hemos aprendido hoy? Y es sidio o sida. El que comete esto es esto. Homicidio es un homicida, ¿cierto? O sea, que sidio quiere decir como asesinato. Y hay muchas formas de sidios. Díganme ustedes en los comentarios. No entiendo, no hay muchas. Hay pocas, pero hay. Díganme ustedes ejemplos de palabras terminadas en sidio o en sida. ¿Qué signifique asesinato? Suicidio. Suicidio. Y suicida. Muy bien. Pero suicida, dice Marcelo. ¿Hervicida? O sea, la palabra herbicida, pregúntale a Marcela, preguntemos a Marcela de una vez. La palabra herbicida, sé que tiene que ver con ciencias naturales y es para, ah, ya, veneno para plantas. Herbicida. Muy bien, gracias Marcela. Feminicidio, dice Nigire. Feminicidio, gracias Nigire. Feminicidio. O sea, que el que comete feminicidio es un feminicida. ¿Alguien más? Pesticida. Pesticida, veneno. ¿Ve? Lo que Marcela dejó ahorita, el veneno para las plantas herbicidas, pues acá también pesticida. Genocidio. Genocidio, que es el asesinato a muchas personas. Genocidio. ¿Listo? Palabras terminadas en itis porque significan inflamación o infección o algo que se está removiendo de su estado natural, porque ocurre como con la hepatitis, digamos. Palabras que terminan en itis, que indican inflamación, inflamación del oído, inflamación de los ojos, inflamación del estómago. Iván dice apendicitis. Iván dice apendicitis. Apendicitis, correcto, inflamación del apéndice. Rinitis. 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 Angélica dermatitis. Dermatitis. Gastritis. Gastritis, muy bien. Fíjense, cuántas palabras hay terminadas en itis, quiere decir inflamación, infección, algún daño que se está causando, terminan en itis. Otitis. ¿Cuál? Otitis. Otitis, inflamación del oído. Conjuntivitis. Conjuntivitis en los ojos, ¿cierto? Bueno. Para terminar esta transmisión, y sé que ustedes están muy concentraditos, pero es que no puedo, no puedo más de una hora de transmisión porque les estoy editando un video muy bueno para ustedes mañana. Para terminar esta transmisión, primero, ustedes van a recomendar el canal de YouTube de la profe Mónica a toda la gente. Segundo, se van a suscribir en el canal de YouTube de la profe Mónica, van a activar las notificaciones. Tercero, van a responder esta pregunta. Esto es una evaluación. Escriban ahí la siguiente frase. Escriban esta frase. Esta superclase me gustó. Esta superclase me gustó. Mientras, me vean ustedes comentando ahí, mientras me van, mientras van participando, quiero contarles que estoy creando un nuevo canal de YouTube para la primaria. Si usted tiene hijos, sobrinos, estudiantes, niños, desde segunda primaria, desde la edad de siete años en adelante, le va a servir mi canal que se llama Academia la profe Mónica. Academia la profe Mónica. Ya hemos subido dos videos de matemáticas para segunda primaria. Vamos a estar allá subiendo videos de matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias sociales, ética y valores e inglés para estudiantes de segundo a quinto primaria. Esto es un superproyecto que lo traía en mente desde hacía dos años, pero hasta este año lo pude consolidar por falta de tiempo, pero ya este año lo pudimos hacer. Entonces, también pueden ir a la academia, a la profe Mónica y suscribirse. Gracias por su apoyo siempre, porque ustedes siempre están conmigo y además tienen ganas de aprender todos los días. Esta superclase me gustó, ¿cierto? Aquí, ¿por qué les hago este pequeño cuiso, esta pequeña evaluación? Y es por el prefijo super. Espero que ustedes lo hayan escrito así. Si lo escribieron así, como lo voy a escribir aquí, se van a poner ahí de calificación 5. Si no lo escribieron así, se van a poner la calificación que ustedes crean. Esta superclase me gustó. ¿Lo escribieron así? Miren, creo que le pusieron tilde a la U. Creo que lo pusieron separado. Creo que le pusieron un guión. El prefijo super, y lo quise dejar para el final porque lo tenía aquí guardadito, pero mejor para el final. Todas las palabras que ustedes quieran unir al prefijo super, va pegadito de la palabra, como todas las que acabamos de ver, porque todos son prefijos. No va un prefijo separado de la palabra. Por ejemplo, si vamos a escribir prehistoria, se escribe así, prehistoria. No vamos a separar pre de historia con un guión ni con un espacio. No, debe ir así pegadito porque es que el prefijo hace parte de la palabra. Ya hay una nueva palabra, ya se conformó una nueva palabra, no hay que separarla por guiones. Por lo tanto, si usted le quiere decir super a algo como prefijo, pues póngase la pegadita y sin tilde y le voy a explicar por qué sin tilde. El prefijo super se puede utilizar como una palabra. Por ejemplo, uy, hoy aprendí bastante con la profe Mónica. Super, super, solamente como la palabra super. Super, si voy a decir solamente que esta clase está super, sí le voy a marcar la tilde porque es una palabra grave terminada en R, ¿sí? Super. También como el diminutivo de supermercado, ¿a dónde vas? Al super, al super. Pero ya supermercado ya sería pegadito y sin tilde. ¿Por qué se le pierde la tilde? Porque es que ya no la necesita aquí, el mayor acento ya está, es aquí. Super, clase. Bueno, tiene como dos acentos con mayor golpe. Super, clase. Pero aquí en realidad el acento que más se acentúa aquí es clá, super, clase. Se pierde la tilde. Pero si la vamos a ir solita es súper. Ahora sí, ¿cómo les pareció la clase? Les mando un abrazo a todos. Gracias por estar aquí conmigo como siempre. Todos los jueves, 8 p.m. En YouTube, en YouTube, en TikTok. No, en Instagram y en TikTok. Voy a estar transmitiendo diferentes clases porque yo sé que estas clases magistrales, cuando ustedes empiezan a participar o a preguntarme y yo a responderles y a preguntarles también, pues eso hace que haya un ciclo aquí de aprendizaje muy significativo entre todos. Entonces, esta clase se llamó Prefijos y Subfijos, cómo se forman las palabras, cuál es la ortografía de las nuevas palabras. Les mando un abrazo a todos desde Colombia para despedirnos. Me van a indicar desde dónde se despiden, desde qué parte del mundo se están despidiendo. Mientras tanto, yo borro el tablero. Un abrazo para todos. Los quiero mucho. Ya que dicen muchas gracias, saludos desde Uruguay. Desde Uruguay. Bueno, muy bien. Un saludo para Uruguay. ¿Quién más? Liz de Argentina. Argentina. Un abrazo gigante. Alina desde México. México. Ay, México querido. Muchas gracias. Lina José Ruiz desde Bogotá. Desde Bogotá. Muy bien. Muchas gracias. Deina desde Panamá. Desde Panamá. Un abrazo gigante a Panamá. Quiero conocer Panamá. Espero ir este año a Panamá. Cris desde Chile. Desde Chile. Muy bien. Un abrazo allá a toda la gente de Chile. Heidi desde Bolivia. Bolivia. Muchas gracias. Voy a leer un poquito de YouTube, pero sigan diciendo. Marta desde Ibagué. Ibagué, Tolima, en Colombia. Muchas gracias. Verónica Pacheco desde Ecuador. Ecuador. Mira, aquí me están saludando desde Duitama, Boyacá, en YouTube. Desde Bogotá. Desde México. Desde Chile. Muchísimas gracias. Gracias. España. Alguien dijo medallo. Medallo es Medellín. Medallo, papá. Muy bien. Puerto Rico. Argentina. Sí, Dana. Marcela de Santa Marta. Santa Marta. Muy bien. Un abrazo gigante. Carmen desde Chile. Carmen desde Chile. Un abrazo gigante. Rosibel desde Honduras. Rosibel desde Honduras. Miren este ejercicio que hacemos todos nosotros. Miren, miren todos los países que estamos unidos en pro de aprender algo. Sobre todo de nuestro idioma, ¿cierto? Porque nos preocupa bastante hablar bien, escribir bien, expresarnos bien. Muchas gracias. Dioma desde Toronto. Toronto, Canadá. Muchísimas gracias. Cuando quieran, invítenme a sus países. Páguenme viáticos y yo voy y les doy una charla, una conferencia de ortografía con muchísimo gusto, con mucho amor. Este, porque yo hago esto porque lo amo. Entonces, me pueden llevar a donde ustedes quieran. El año pasado ya estuve en México y en Cartagena. Husser desde Venezuela. Venezuela, muy bien. Muchas gracias. Marta desde El Salvador. El Salvador. Muchísimas gracias. Un abrazo. Mariana desde Honduras. Desde Honduras. Por acá me dicen desde Ecuador, Estados Unidos, Nicaragua. Natalia desde Cali. Bueno. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo y aquí no vamos a terminar de despedirnos nunca. Les mando un abrazo gigante. Hagan ustedes también lazos de amistad entre todos los que se conectaron. Me pueden seguir en Instagram como la profe Mónica, en TikTok como la profe Mónica, en Facebook como la profe Mónica, en Hawái como la profe Mónica, donde subo diariamente contenido. Ustedes se encuentran una o dos lecciones diarias allá. Les mando un abrazo a todos y que estén muy bien. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao, chao.